Isma Remix, la nota cabrona Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Y si supera lo que en verdad quiero hacer león Pero qué puedo hacer yo Si a mí me gusta el sexo Que mi mamá quisiera estar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy un charlatán Que me gusta mangar Guayar y tal De a todas las que aparezca Y envuelto Y aunque me critican Con mi consecuidad Pues soy el más suelto No te me pierdas Esto se ha vivido Toda la cola suelta Oye mami Te estoy viendo Me parece que puedes tirar unos pasos ahí Muéstrame Como tú bailas Un par de mujeres pidiendo B Me vuelvo loco Los babos na' movirse Los babos na' movirse Pidiendo, pidiendo, pidiendo Los babos na' movirse Los babos na' movirse Pidiendo, pidiendo, pidiendo Se entro a la disco Y de lejos Estás mirando Seguro que voy pa' allá 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 Estaba la camita toda Del gambo El gambo El gambo Son una fiera La soltera, su baby Modi Les dicen las nenas Falcante Tú te llamamos Te amocan Que no quiera ir Esa es la movie de gamba Ya le estamos, memo Y nos vamos al extremo No le pegamos Ni le hablamos Nos la llevamos Y le damos La dominamos Y tomamos lo que nos piden Le hacemos a todita La queremos Pero a ninguna La mamamos Si ella me lo pide, pide Dime qué me impide, pide Que la pillo que la duz con la catija hasta que ella come el control, mada de sentirle mi la presión. Esta me la pide, dime que me impide, que le dé lo que me que la coge, que la smoke, que la duz con la catija hasta que ella come el control, mada de sentirle mi la presión. ис Llega cuando baila a reggaetón, reggaetón, reggaetón. Abalon pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Cuando baila a reggaetón, reggaetón, reggaetón. Llega cuando baila a reggaetón, reggaetón, reggaetón. Después que lo hago contigo, baby quiero más, hoy te quiero más, de ti yo quiero más. Y con mi regata que tú más tomas, que tú más tomas Dale mami chula en el viaje de movimiento Me gusta el bellaqueo, me gusta el bellaqueo Me gusta el bellaqueo, me gusta el bellaqueo Dale mami chula en el viaje de movimiento Ven para acá que en tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá que a la fuga la voy a irnos Vácila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes que es mi socio, ella la quiere conmigo na' Cuando ella me ve se manifiesta y además Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere ir contigo, ella quiere irse conmigo na' Cuando ella me ve se manifiesta y además Y yo me pongo matador, abusador Hay que, hay que, hay que romper la disco Mi lady, mi baby me tiene nariz con wind demand Se va quieto por el riesgo, sin freno el candado Fue que el cruce lo esparrateamos Mato las nenas bonitas que en la cama meto mami no se dejan Que son de calle y no pendejas, loco no te pongas ruto Te vamos a tumbar la ceja, se vuelve conmigo cada vez que me la llevo Cada vez que me la llevo ya se vive el maleanteo Está ahí contigo mami, es un placer así Te dime que es lo que vamos a hacer Quiero sentir tu cuerpo bailando lento Báte por encima chula y déjame contigo El día rodilla, te ves penguilla Mi mente pastilla, el no hay maquilla Está dando vueltas, quiero sentir el calor Me llamando a la noche porque soy el menor Después que lo hago contigo, baby quiero más, hoy te quiero más Y con ... Toma, 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 toma Bajo te lo taco Voodoo Porque viven en la isla, pero de la fantasía Si te enamoras family Sé que tú te curas, mami, cuando yo te azoto Te besé en el toto mami, que ahora la cintura, mami como la batidora, mami como la batidora, YEAH! Y le da patrick, que la voy a poner patricky Mucho que la voy a poner patricky L Dav Patrick Esto se trata Deseado el jugalino a enamorarse saber cómo mover muy bien la ficha y no caer en la trampa de nadie si te enamora pierde pasa tiene la labia para enredarte miles de trucos para envolverte pero tú no puedes dejarte si te enamora pierde termina mal de la mente y por más embuste que inventes va a seguir llamándola va a seguir tequeándole tiene que jugar inteligente si te enamora pierde termina mal de la mente y por más embuste que inventes va a seguir llamándola va a seguir tequeándole tiene que jugar si tú eres brava tira pa'lante Isma Remix la nota cabrona